Bienvenidos a Meda Kairos, tu canal de frecuencias, música y meditaciones guiadas que sirven de conexión e inspiración a esta gran familia que planta las semillas de una nueva humanidad. En esta ocasión aprovecharemos la energía poderosa de la luna llena para encontrar ese espacio que posibilite la introspección y por tanto el conocimiento interior. Hoy se nos presenta la oportunidad de parar, de sentir y de expandir nuestra visión a estados superiores que no pueden ser alcanzados con los ojos del cuerpo. Cuando sabemos escuchar los mensajes que recibimos de nuestro maestro interior, nuestra sabiduría aumenta y damos la bienvenida a una nueva manera de sentir que sólo puede traer paz a nuestra vida. La luna llena nos presenta las condiciones idóneas para confirmar que la paz mental es claramente una cuestión que parte del interior de cada persona. No olvides que la motivación para esta meditación es alcanzar y conservar el estado de paz. Y es por esto que se nos invita a permitirnos un momento mágico y especial para encontrar la verdad que está contenida en nuestro interior. Comienza por buscar una posición cómoda. Si estás sentado, es preferible que mantengas tu espalda recta pero relajada. Si decides estar tumbado, mantendremos las palmas de nuestras manos mirando hacia arriba. Ahora tomaremos conciencia de nuestra respiración, llevándola a un ritmo más pausado. Realizaremos una inhalación profunda y sosegada por la nariz. Sintiendo como nuestro abdomen se expande para después realizar una exhalación larga, mientras sentimos como nuestro abdomen lentamente se va contrayendo. Ahora visualizamos en nuestra mente la luna llena. Hoy, una vez más, la luna llena vuelve a brillar en su totalidad. Sin embargo, la plenitud de su luz no puede ser solamente contemplada con los ojos y no está limitada por el espacio o la distancia. La luz de la luna llena nos incita a ver más allá, a observar y sanar nuestros propios pensamientos, puesto que estos se verán reflejados en nuestra vida. Cada uno de ellos tiene el poder de dictar cada decisión que tomas. Poder observar nuestros pensamientos sin identificarnos nos permite reconocer que nuestra percepción espiritualidad nos ha llevado a un mundo de confusiones, interpretaciones personales, errores y, por tanto, a un mundo de ilusiones o, más bien, desilusiones. Y esta luna llena nos recuerda que sólo de tu paz mental podrán hacer una visión pacífica del mundo. Y es por eso que te acompaña a realizar un profundo abandono de todo aquello que llena la mente y que la ha hecho sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Este momento requiere que estés dispuesto a observar cada una de las percepciones que abrigas. Ni una sola debe quedar oculta o encubierta. Pues este momento se ha dado para verlos como algo externo a ti. Y a olvidarnos de todo lo que habíamos creído saber y entender de aquello que percibimos. En este estado la mente se acalla y se alcanza la condición de poder recordar los mensajes de nuestro maestro interior. Y aquí se nos presenta la paz mental como la respuesta a todas las jornadas insensatas, a las búsquedas vanas y a los empeños sin sentido. Ahora realizaremos el siguiente ejercicio. Cierra los ojos. Cada vez que aparezca una percepción en la cabeza, la observaremos sin ser parte de ella. Para a continuación permitir, después de cada una de ellas, que la visión y el conocimiento superior nos conduzcan a las puertas del entendimiento y de la paz mental. Para ello diremos en voz alta o en el silencio de nuestra mente. Hay otra manera de ver el mundo que me traerá paz. Dedicaremos a este ejercicio tres minutos a observar con desapego para decir después de cada uno de ellos. Hay otra manera de ver el mundo que me traerá paz. Hay otra manera de ver el mundo que me traerá paz. Gracias por ver el video. 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 Ahora reina el silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cosa que no han hecho es cuestionar la realidad del problema. La idea de hoy tiene la intención de acabar con todo este desatino para siempre. Tu maestro interior llega a ti en esta luna llena para traerte la claridad de la visión que sanará todo pesar y dolor. Todo temor y toda sensación de pérdida. Porque curará la mente que pensaba que todas esas cosas eran reales y que sufría debido a la lealtad que les tenía. No volvamos a perder el rumbo hoy. El mensaje que recibimos es abandonar el mundo de la ambigüedad y de reemplazar nuestros objetivos cambiantes por un solo propósito. Y nuestros sueños solitarios por compañerismo. Pues la paz es unión si procede de la verdadera visión. Permanece en este placentero estado de trance unos momentos más. Cuando te sientas listo, puedes ir regresando suavemente al espacio físico en el que te encuentras. Abre despacio tus ojos. Comienza a mover suavemente los dedos de las manos. Siente tus pies. Y gira lentamente los tobillos. Gradualmente trae tu conciencia de regreso al entorno que te rodea. Recuerda que jamás puedes estar solo porque la fuente de toda vida va contigo donde quiera que tú vas. Esta es la luz que extiende tu paz interior a otras mentes. Para compartirla y regocijarse de que todas ellas sean una contigo y una consigo mismas. Que la paz nos acompañe hoy. Namasté. Amén. 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 Amén.